Lo que vamos a hacer durante el día de hoy es hacer un tutorial completo y digo completo porque lo vamos a empezar desde el principio suponiendo que vosotros tenéis un PC en casa al inicio desde tengo un PC en casa, quiero instalar una herramienta de desarrollo para poder programar dispositivos de lógica programable y al final voy a terminar sintetizando nuestro código en un HMCA para que no me conozcáis mi nombre es Álvaro Araújo si tenéis cualquier duda a lo largo de la presentación levantáis la mano y vamos a intentar hacerlo los que están en el aula magna al final de la presentación podrán preguntar a mí bueno antes de empezar para que estéis muy perdidos voy a explicar de nuevo por encima que es una CTGA un dispositivo lógico programable es un dispositivo que cuando nos llega de fábrica no sabemos la función lógica que realiza nosotros podemos especificar que función queremos que realice en cada uno de esos momentos y eso lo especificamos mediante un lenguaje que es un lenguaje de descripción hardware recordar que había al menos dos lenguajes de descripción hardware un VHDL y Merilo y nosotros vamos a trabajar en un VHDL como gran parte del uso también os recuerdo que dentro de los dispositivos lógicos programables las FPCA había unos cuantos fabricantes y decíamos que el fabricante más importante dentro de las FPCA será SIVIS como nosotros lo que queríamos es que con mayor probabilidad utilizar la FPCA dentro de cuatro años o tres años cuando será la visión laboral que os enseñamos a programar vamos a utilizar SIVIS cada uno de los fabricantes de FPCA tanto SIVIS como Antegra o otros más minoritarios tiene su entorno de desarrollo integrado ¿qué es un entorno de desarrollo integrado? es un entorno que me sirve para desarrollar para hacer todo el desarrollo completo de la función de la idea hasta la carga de la configuración dentro de la FPCA y que lo que hace es integrarme en el mismo entorno distintas herramientas ya lo veremos cuando empecemos que no es más que unas cuantas herramientas que están integradas todas dentro de una misma pantalla para que a mí me resulte mucho más cómodo entonces lo primero que tenéis que hacer os lo recuerdo que para la evaluación continua durante este curso tenéis que hacer una práctica una práctica que va a costar de dos fases una fase en la que tiene que ver con silencial y combinacional y otra fase que tiene que ver más con la parte de autómatas y lo que vais a tener que entregar son código que sintetice y para saber que es el código sintetice tenéis que instalaros esta herramienta que os vamos a mostrar esa práctica la necesidad de saludar una vez terminemos el tema de combinacional que estamos dando ahora ¿de acuerdo? entonces tenemos nuestro PC y lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el entorno integrado el entorno integrado de Simmings se llama ISE I-S-E entonces lo primero que hacemos es abrimos un navegador creo que aquí no se lo ve pero da igual no me lo iba a descargar ahora y me voy a Simmings.com ¿de acuerdo? en Simmings.com me voy directamente a descargas y lo primero que aparece en descargas es el entorno de desarrollo se llama ISE I-S-E os bajáis la última versión está tanto para adultos como para Linux los que tengáis más porque no deberéis instalaros una máquina virtual y entonces sobre esa máquina virtual ya podéis instalar tanto el entorno como el otro para los que tengáis muchos o Linux yo os recomiendo que os descarguéis la nativa es decir no lo utilicéis sobre máquinas virtual son herramientas que pesan mucho necesitan más capacidad de cómplice que con una máquina virtual va relativamente lento podéis desesperarlo os vais a descargar lo descargáis y lo descargáis y tarda un rato son más o menos 6 y pico gigas ¿vale? sí dependiendo de la conexión además limitada de conexiones más o menos está colocada una 30 o 40 minutos dependiendo de la conexión lo tengáis con lo cual no es tengo que hacer más rápido y no pero entonces descargáis Eviset le dais a instalar y os va a dar la posibilidad de instalar todas las herramientas por separado o instalar el paquete completo vosotros instalar todo el paquete completo ¿por qué? porque después os puede faltar una herramienta que no sabéis que necesitabais y de hecho vamos a hacer todo el proceso de diseño quizás la única parte que no hagáis vosotros sea la parte final de meter el código en un dispositivo de juzgado programable os digo ya que una plaquita de estas que es para iniciarse a programar los albertas vale 40 dólares más o menos la podéis comprar si alguno está muy interesado en esto la podéis comprar y entonces podéis hacer todo el completo si no vosotros os quedaréis en la parte de simulación ¿de acuerdo? entonces atentos a esto porque es un poco pesado os descargáis la herramienta instaláis todo y cuando entráis por primera vez al entorno de desarrollo os dice que no tenéis licencia obviamente no tenéis licencia entonces te dice que si quieres adquirir un tipo de licencia te da una opción entre 6 posibles vosotros lo que tenéis que decir es uno que te dice algo así como Get Free Ease Webpack Webpack es el pack que te da gratuitamente la compañía Ease Ese Webpack es exactamente igual a un entorno profesional lo único que el entorno profesional te permite programar FPGAs más grandes más rápidas y esto solo te permite hasta una gama de FPGAs que son relativamente pequeños para lo que vosotros hacemos o para lo que vosotros hacéis os son entonces no es que os quite funcionalidad este Webpack sino que únicamente está destinado para programar FPGAs que no son unirecistor su política es que la gente que utiliza este tipo de FPGA lo utilizará más para fines docentes y cuando ya vas a utilizar esto para fines profesionales pues pague la licencia entonces cuando tú le dices que quieres obtener la licencia Webpack te redirige a su página web en la que te pide registrarte y os tenéis que registrar dais vuestro nombre vuestro correo electrónico y os pide esto después te pasa a una página en la que te dice que licencia quieres coger nuevamente le dices que quiero la IC Webpack y os manda un correo electrónico el correo que le habéis dicho con un ficherito que es la IC Webpack ese fichero lo tenéis que copiar en lo de mi lado de monjec y cuando entráis a al ICSE la primera vez os dice tienes un fichero de licencia pues abrí le decís donde tenéis el fichero de licencia y ya está ya no os vuelve a dar la tabla al otro ¿te gustó? bueno pues con eso se supone que tendríais un momento determinado ¿vale? si os fijáis lo que se os va a instalar es una carpeta muy grande que se llama SILIS Design Tool en el que hay un montón de cosas aquí fundamentalmente hay aparte de documentación hay dos paquetes grandes uno que es el IC Design Tool que es lo que nosotros vamos a utilizar y otro que se llama Privado ¿qué es privado? no sé si recordáis que decíamos que una de las cosas que se podía hacer una de las cosas buenas que tenían los dispositivos lógicos programables era que nosotros podíamos generar una cosa que se llamaba Core que básicamente es un conjunto una funcionalidad un conjunto de archivos que tiene una funcionalidad concreta y nosotros decir que ese Core directamente va en la FPGA Core pues Privado lo que sirve es para poder generar Core determinados y poder importar diferentes procesos nosotros no lo vamos a utilizar en este curso vamos a ver la funcionalidad básica de todo el proceso de diseño pero no lo vamos a utilizar y después si abrís el IC hay un montón de herramientas ¿vale? que utilizaremos a lo largo del proceso de diseño y dentro de esas herramientas está el navegador el navegador es el entorno integrado lo que me permite hacerlo en la misma pantalla pues empecemos si nosotros abrimos el navegador me sale algo parecido a esto ¿vale? entonces lo que tengo aquí es una serie de etiquetas voy a hacer una serie de cosas aquí lo que tengo es un wifi para empezar a generar mi proyecto y después aquí tengo la línea ¿vale? entonces lo primero que tenemos que hacer es generar un proyecto cada diseño es un nuevo proyecto que tengo que hacer ¿qué tal se ve desde el fondo? justito cuestión de fe si yo digo proponer la etiqueta nuevo proyecto me crees nuevo proyecto entonces lo que te aparece aquí es el nombre ¿vale? pues el nombre es un tutorial por ejemplo ¿vale? la localización y el directorio de trabajo hasta ahí si fijáis abajo lo que pone es dime el tipo de la fuente de alto nivel y hay tres tipos y me dice esquemático un tipo un tipo de que ya está sobre todo de NFT o HDL HDL son lenguajes de descripción hardware es ese tipo también podríamos sintetizar la FPGA utilizando un esquemático cajita unidad con con línea nosotros vamos a utilizar HDL ¿vale? y lo siguiente que os sale es un cuadro de diálogo en el que os dice primero ¿qué FPGA vais a utilizar? esto no es no hay vuelta atrás vosotros después podéis cambiar de FPGA sin ningún problema pero dice bueno en principio ¿qué FPGA? de hecho hay por ejemplo hay placas de desarrollo que te vende el fabricante que ya están directamente en el entorno de desarrollo con lo cual cuando selecciona la placa ya te dice el tipo de FPGA que lleva la velocidad que lleva y todo eso en nuestro caso pues le vamos a decir que tenemos una FPGA de la familia Spartan 3 que es esta FPGA esta es la FPGA concreto el tipo de encastura y la otra como os digo esto se puede cambiar de hecho es una de las ventajas que decíamos en línea en el lenguaje de este tipo yo puedo implementar un código en un HD lo puedo sintetizar en una FPGA pasado mañana me compro otra y no tengo que tocar el código únicamente le tengo que decir esta es la FPGA que tengo ahora ¿de acuerdo? bueno y después aquí lo que me aparece son las herramientas que yo voy a utilizar ¿por qué? porque como esto es un entorno integrado yo puedo integrar diferentes herramientas una las que vienen por defecto y otra puedo integrar distintas herramientas a los fabricantes dentro de este mismo entorno primero empezamos con la herramienta de síntesis en este caso como no hemos integrado ninguna la única herramienta de síntesis que aparece es la de sims y aquí en simulador aparecen al menos dos tipos de simuladores uno que se llama eSIM que es el que se instala con el entorno de desarrollo y otro que se llama ModelSIM que también es de sim que es un poquito más profesional y os lo tenéis que instalar aparte si lo queréis instalar aparte os lo podéis instalar con lo que vamos a hacer ahora eSIM son pero si queréis utilizar ModelSIM pues da un poco igual la interfaz de eSIM y de ModelSIM es exactamente igual simplemente hay pequeñas cosas que eSIM no hace que sí que hace ModelSIM pero no creo que hasta esa altura lo podáis hacer a continuación lo que te hice es el lenguaje que tú vas a utilizar el preferido si os fijáis pone VHDL o VILO nosotros trabajaremos en VILO y lo último que te pone es qué estándar vas a utilizar y el estándar eh perdón VHDL no se utiliza y el estándar VHDL que vas a utilizar el 93 o el 2 bueno pues eh lamentablemente hay 4 o 5 cosas en la parte de calculado de de cómo se hacen los paquetes que es lo que lo que varía podemos utilizar tanto uno como otro le damos a Next y me dice todas las especificaciones de mi proyecto perfecto entonces me aparecen los 4 campos de la mano aquí siempre me va a aparecer la estructura de directorios del proyecto en esta parte ¿vale? después aquí lo que me va a aparecer es todas las fases del proceso de diseño que puedo hacer con cada uno de los componentes que tengo en mi estructura ahí aquí abajo en la parte inferior lo que me aparece es la consola es decir todos los mensajes que la herramienta nos manda a nosotros nos lo manda a través de consola incluso cualquier acción que hacemos nosotros con las herramientas le va a aparecer aquí para que seamos sepamos realmente a qué programa estamos invocando seamos conscientes del programa que estamos invocando y después está esta fase esta parte de la pantalla que es donde tengo mi editor es donde yo voy a editar mi código en un hdl ¿vale? si os fijáis aquí de momento lo único que tenemos es la fpga que hemos dicho que vamos a utilizar y nada más otra cosa muy importante es que aquí en la parte del diseño en la parte del proyecto si os fijáis pone la vista de implementación o la vista de simulación si recordáis lo que veíamos en el último día probablemente hay alguno que todavía no ha llegado a esa clase no lo sé pero decíamos que es muy importante diferenciar si yo quiero sintetizar o estoy simulando porque hay cosas que puedo hacer en la simulación que no puedo hacer en la simulación si os acordáis todas las cláusulas temporales como after yo las puedo utilizar en la simulación no tiene sentido en la síntesis o por ejemplo todas las expresiones que a mí me permiten mandar mensajes a usuarios de warning de fallos eso yo lo puedo hacer en una simulación no lo puedo hacer en la simulación ¿qué es lo que vosotros vais a hacer? pues vosotros vais a tener podéis simular e implementar lo que os digo es que tengáis mucho cuidado con la parte de simulación lo digo siempre vuestro objetivo fundamental como diseñadores de dispositivos de lógica programable es sintetizar por eso os van a pagar todo lo que hagáis se debe poder implementar entonces dejamos de momento la vista de implementación después pasaremos a la vista de simulación y aquí lo que me dicen es que tengo una experiencia entonces lo primero que tengo que hacer es voy a crear mi módulo en un HDL y recordar que el módulo lo que consiste es en un fichero en un fichero VHD en el que defino dos cosas la entidad entity y el comportamiento la arquitectura ¿vale? lo primero que tengo que hacer es botón derecho pincho y le digo quiero una una fuente las opciones que me dan es añadir una que ya tengo o añadir una copia o incluso añadir directamente un fichero yo como no tengo nada como se supone pues le digo que añado una nueva fuente y aquí me dice que tipo de fuente quiero añadir y me da un montón de opciones por ejemplo me dice un core un ip core que es lo que decíamos es algo que ya está sintetizado un esquemático un módulo en verilog un módulo en un hdl una librería en un hdl un paquete en un hdl un programa de pruebas en un hdl incluso un procesador bueno tener en cuenta que esto es un entorno profesional una de las ventajas que tiene un entorno profesional es que con esto exactamente es con lo que está trabajando la gente que se gana la vida haciendo estas cosas lo malo es que vosotros ahora vais a utilizar muchas o sea vais a utilizar muy pocas cosas en comparación con el potencial que tiene esta realidad ¿qué es lo que vamos a hacer? pues nosotros lo que vamos a hacer es un módulo en un hdl aquí os dice la localización y como soy muy concéntrico le voy a llamar Álvaro le llamo Álvaro simplemente para que veáis que se puede poner lo que a vosotros os lo que le damos y a continuación lo que os dice vale tengo la entidad se llama Álvaro podría cambiar el nombre de la entidad y dice ¿y cómo quieres que se llame la arquitectura de esa entidad? pues aquí pone Álvaro vale me vale ya digo me voy a poner el dejado de Álvaro y después aquí me dice los puertos que tienes direcciones y si son buses el bit más significativo y el bit menos significativo ¿para qué me pregunta todo esto en principio? dice me puede dar un fichero en blanco y yo ya empiezo a modificar que ya lo sé que ya lo he hecho en clase o sea que esto lo único que va a hacer es generar un esqueleto un fichero que es un esqueleto para facilitarme la vida si yo ahora mismo le doy a cáncer lo que me va a generar es un fichero en blanco en el que puedo empezar a tirar códigos en ningún problema eso ya como vosotros quieras yo le digo por ejemplo vamos a hacer el ejemplo que se propone al final del tema que es esto vamos a hacer este y si os fijáis tiene tres entradas X Y y tiene dos salidas S y CA ¿no? yo le digo vale pues tengo una entrada que se llama X que es una entrada una entrada que se llama Y que es una entrada una entrada que se llama CI entrada S que es una salida y CA que es una salida ¿vale? si yo quisiera utilizar un vector pues simplemente pongo aquí vector le digo que es una entrada por ejemplo de tipo bus y le digo cual es el bit menos significativo y el más significativo por ejemplo si yo quiero uno un vector de 8 bits le digo que es de 0 a 7 ¿vale? en este caso no tengo ningún vector así que vamos a ver le doy a next y me dice pues mira lo que te voy a generar es un un fichero que se llama alvaro.vhd que la entidad se llama alvaro la arquitectura se llama de Javier Alvaro y la definición de puertos tienes X y C y C que son entradas y S y C que son salidas termino y me genera esto ¿vale? por supuesto todas estas ventanas vosotros las podéis mover a donde queráis podéis coger y decir yo quiero la consola aquí a la derecha porque me apetece más yo quiero la estructura de directorio que esté aquí abajo yo quiero que la parte de edición esté a la izquierda bueno podéis hacerlo en verdad incluso podéis cambiar el tamaño por supuesto lo voy a hacer para que sea lo más cómodo posible si os fijáis aquí lo que me ha creado es una estructura un esqueleto de directorio en VHDL que a mí me va a ser útil para empezar a codificar repito si vosotros cuando os dice una nueva fuente y os empieza a pedir datos le dais al cáncer lo que sale es esto completamente blanco y vosotros tenéis que empezar a modificar que no hay ningún problema también vale de hecho no hay nada raro o sea aquí lo que me pone es una cabecera para si yo quiero ponerle quién es el ingeniero la compañía que hace esto en qué momento he creado este módulo bla 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 y después aquí ya me incluye que va a utilizar la librería U10 Hugo y que va a utilizar el paquete estándar rolling 1164 si recordáis ese paquete era el paquete estándar en el que estaba definido por ejemplo bit o bitvector o spd1 ¿corre? eso ya me lo incluye de hecho dice mira si tú vas a utilizar funciones aritméticas pues simplemente descomenta esto y así utilizas el paquete de funciones aritméticas ¿vale? si tú vas a utilizar primitivas muy simples en este caso de momento a este caso pero vamos esto vosotros perfectamente podéis llegar y alegrarlo que ya está no hay ningún problema lo voy a desutilizar si os fijáis él ya me ha creado una entidad que se llama Álvaro que tiene un puerto que es X, Y y C de entrada y tiene S y Cout de salida y me dice que hay un arquitecto que es lo que yo te decía eso es lo que me ha creado cuando me ha hecho el wizard cuando me ha pedido las entradas salidas y así pues aquí yo lo que debería empezar es codificar directamente lo que yo quiero que haga es decir la funcionalidad recordad que podéis codificarlo de dos maneras descripción funcional como descripción descripción estructural ¿con qué módulos estructural? yo en este caso tengo ya la chuleta hecha por aquí para no tener que modificar en directo es fácil tampoco muy difícil ¿vale? ese es el yo le digo que ese es x x x y x y y le digo que c es x y o x y o y y y descripción funcional ¿de acuerdo? bueno pues este es mi código si empezáis lo que aparece es dentro de la FPGA que estoy utilizando aparece un fichero que es este fichero y aquí han aparecido un montón de cosas y ese montón de cosas es todo lo que yo puedo hacer con eso y es todo lo que tengo que hacer para conseguir cargar ese código en esta FPGA ahora mismo yo ya tengo un código tengo un código implementado que hace esto sea lo que sea esto hace esto entonces yo podría querer ya directamente que mi FPGA hiciera eso bueno pues lo único que tengo que hacer es todo este proceso os lo digo si fijáis estos son desplegables que hacen un montón de cosas y ahora vamos a ir repasando una o una lo primero que me aparece es un campo en el que me dice utilidades para el diseño que me permite crear un esquemático si yo quisiera me permite crear una línea de comando o distanciar una línea de comando después hay una parte que me aparece como constantes de usuario es decir restricciones que yo le puedo poner al diseño hay una parte que es la síntesis que es cuando de VHDL pasa a la síntesis en la FPGA una parte de la implementación del diseño es decir cómo está implementada esa síntesis en la FPGA una parte que es generar el programa de configuración para la FPGA y una parte que es la de configurar la FPGA aparece toda la parte y esto es secuencial es decir si yo le digo que ejecute esto por ejemplo lo que va a hacer es empezar desde la parte superior y hacerme todos y cada uno de los pasos hasta ese punto todos los pasos que necesite hasta ese punto si yo le digo que quiero esto él me va a hacer esto 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 y esto y esto ¿vale? entonces pinchando sobre cada una de las cosas que yo pueda hacer con este fichero con el botón en el botón derecho aparece el la orden RAT que nunca ¿vale? si me permite entonces que yo estoy muy confiado en que lo que voy a hacer está perfecto y quiero ir directamente pues lo único que tengo que hacer es llegar aquí y decir quiero configurar mi dispositivo y al decirle quiero configurar mi dispositivo el entorno de desarrollo va a decir para configurar mi dispositivo yo necesito generar un fichero de configuración para generar el fichero de configuración lo que primero lo que necesito es una implementación para implementación yo lo que necesito es hacer una síntesis y para la síntesis yo lo que necesito es ver si hay alguna restricción de usuario y para ver si hay restricción de usuario lo que necesito es comprobar la síntesis del código que me han mandado entonces voy a empezar desde arriba y voy a hacer todo hasta abajo para vosotros ¿qué os es muy útil ahora mismo? pues ahora mismo hay una parte en la parte de síntesis que es comprueba la síntesis comprueba la síntesis es lo que yo he escrito aquí está bien sintásticamente pues no voy a saberlo y termino grave simplemente aquí si si os fijáis van apareciendo los los mensajes del entorno y me dice el proceso concluyó la síntesis se completó satisfactoriamente y aquí aparece un tick en la síntesis como diciendo todo ha ido bien ¿qué pasa si por ejemplo a mí se me olvida un punto y coma algo muy típico pues normalmente le digo que vuelva a hacerlo y que si lo quiero grabar lo comprueba y si os fijáis me dice uy hay un error aquí me da un error y me dice en este fichero en la línea 38 estoy esperando un punto y coma y no hay fijaros que el error es bastante el sintetizador es bastante inteligente ya te dice yo estaba esperando que hubiera un punto y coma y no hay de hecho si pincháis en el link te va directamente a donde tiene el problema ¿bueno? le pongo el punto y coma si y si os fijáis en el check sign pass ahora aparece con un argumento diciendo que algo ha ido mal bueno eso es lo primero con eso lo que me aseguraría es que lo que estoy escribiendo está bien escrito simplemente después vamos a ver la parte de restricciones de usuario esta parte si os fijáis lo que aparece es primero crear restricciones de tiempo eso nosotros no lo vamos a evitar ahora pero lo que os permite decirme si tenéis algún problema en las entradas y salidas que vosotros vais a poner en vuestro dispositivo mágico programable necesitáis que eso trabaje por ejemplo una frecuencia de 400 MHz eso se lo decís aquí y una de las cosas que si vais a tener que utilizar si vosotros vais a terminar configurando una FPGA real es lo que se llama planificación de pines de entrada y salida yo lo que he hecho es un diseño que tiene en este caso tres entradas y dos salidas pero claro yo le tengo que decir de alguna manera a la FPGA que quiero conectarlo a estas entradas y a estas salidas de la FPGA a esos pines en concreto del dispositivo del circuito integrado y eso se lo digo con esta herramienta le doy y lo que llama es una herramienta que se llama plan AG que es lo que os decía lo que está llamando realmente esa otra herramienta desde ese entorno yo he llamado a una herramienta que me sirve para lo que os he comentado para generar unas restricciones que le digan a que pines van asociados las entradas y salidas de mi circuito esta es la herramienta lo que aparece es aquí mi FPGA con todos los pines de entrada y salida de acuerdo y aquí lo que aparecen es mis entradas y mis salidas entonces yo lo que tengo que ir es asociando cada una de estas entradas y salidas a uno de los pines de la FPGA voy a hacer aquí un zoom para que se vea más claro estos son entradas y salidas de la FPGA estos son los pines por ejemplo este es de masa ahí no puedo meter nada ¿vale? estos algunos son de entrada salida o que son solo de entrada y estos son de salida esos pines dependen del dispositivo final que vosotros vayáis a utilizar este dispositivo es el dispositivo que yo le he dicho que tengo que le he dicho al principio del proyecto que tengo con lo cual me lo está dibujando si vosotros cambiaría de dispositivo me dibujaría otro dispositivo es decir este dispositivo tiene estas entradas y estas salidas si yo sintetizo para una FPGA más grande tendría un dispositivo mucho más grande con otras entradas y otras salidas ¿cómo asigno a cada uno de estos puertos de entrada salida de mi diseño a los pines de la cerveza pues bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es pinchar en uno y soltarlo donde yo quiera ¿vale? ahí y ese ahí y este como quiero poner ahí ese ahí y ese ahí obviamente lo estoy haciendo como está dando la gana no tiene ningún sentido ¿vale? lo que debería hacer es ver cómo está mi FPGA ver realmente qué pines de entrada son los que yo quiero que sean de entrada ver cuál es el de salida y entonces decirle que exactamente son esos pines por ejemplo si yo estoy haciendo un circuito tan tonto como lo que quiero es dependiendo de que si en este interruptor hay un 0 o un 1 se enciende a un LED pues tengo que ver a qué pin está conectado el LED tengo que ver a qué pin está conectado el interruptor y decirle que son esos pines el de entrada y el de salida respectivamente ¿vale? entonces una vez que yo tengo asignado los pines de entrada y salida recuerdo si vosotros no queréis hacer implementarlo al final en una FPGA no es necesario que hagáis esta parte no es necesario que hagáis la restricción de entrada y salida en cuanto lo queréis meter en una FPGA te digo pues ya está con esto yo lo salvo y salvo de esta herramienta me dice ¿quieres salir del plan A-G? perfecto ¿quieres salir? ¿vale? pues he salido de eso entonces si os fijáis aquí ha aparecido un nuevo ficheñito que se llama UFF o sea se llama como la entidad Álvaro pero es .ucf que es User Constraint File fichero de restricciones de usuario lo que yo he puesto he utilizado la herramienta de Planhead que es la herramienta para certificar la presentidad y salida y esa herramienta realmente lo único que ha hecho es facilitarme la vida para generarme este fichero que es el fichero de restricciones de usuario si nosotros abrimos ese fichero pues si os fijáis lo que me aparece es que tengo una restricción que la entrada CID está en el pin número 67 y la COUT en el pin 66 la S en el pin 65 la X en el pin 10 y la Y en el pin 35 nuevamente esto lo podría hacer yo es un es un fichero de texto lo podría editar y hacer eso con todo lo que pasa que es mucho más fácil arrastrar y decir donde quiero que esté si yo lo que os he dicho antes si yo tuviera restricciones temporales también lo puedo escribir aquí directamente nosotros no vamos a hacer pero que sepáis que ese fichero lo que os permite es generar vuestras restricciones restricciones de usuario vale tenemos las restricciones de usuario tenemos la sintaxis pues yo lo que quiero decirle es por ejemplo le digo ya generame como iría la configuración de la FPCA pues voy aquí a le dice el root y le digo corre está haciendo una serie de cosas que me lo está diciendo por su sola sabemos todo lo que está haciendo que es todo lo que necesita desde el nivel superior para generar el place and root y me dice que se ha generado el place and root muy bien vale entonces vamos a abrir la parte del place and root aquí me aparece una serie de cosas me dice por ejemplo puedo analizar la demonización puedo ver o editar cómo está la FPCA por dentro o puedo analizar cómo es el consumo de la FPCA obviamente esto es demasiado avanzado para vosotros lo que tenéis en cuenta es un entorno profesional hay gente que la parte de la FPCA que está consumiendo es vital para su para su funcionamiento ¿de acuerdo? lo que sí que quería es que vierais por lo menos el editor de la FPCA o sea que vierais que lo que yo he sintetizado eso es una configuración que la FPCA tiene por dentro abrimos y si os fijáis aquí aparece este es mi diseño ¿vale? CIN, CAU, DS, XI y aquí aparece mi FPCA por dentro bueno casi tenéis que hacer un acto de fe ¿vale? para eso es mi FPCA por dentro recordad como era una FPCA una FPCA tenía una serie de bloques lógicos configurables una serie de entradas salidas y una serie de conexiones bueno las entradas salidas las hemos visto antes las entradas que tenemos cuando hemos hecho las restricciones de usuario y esto lo que estamos viendo ahora son los bloques configurables y por ejemplo quiero ver yo donde va mi señal CI mi señal de entrada del cambio de entrada pues me dice mira va a ese bloque lógico configurable lo único que ha hecho es un zoom ¿vale? si yo hago un zoom menos ¿veis? que aquí está el bloque lógico configurable y que a ese bloque lógico llega un cable una conexión ¿vale? si yo pincho dentro del bloque lógico lo que tendré que hacer es que es lo que pasa con esa señal con CIN y esa señal seguro que va a alguno de los componentes de mi de mi bloque configurable y hace una serie de cosas y si pincho pues veo mi bloque esto es mi bloque lógico configurable y tiene un montón de cosas ¿vale? alguna de las cuales sabemos ya el resor eso por ejemplo son buffers después hay algún multiplexor que también sabemos lo que es esto es un multiplexor que sabemos lo que es ¿vale? y no todos sabéis lo que es o sea sabréis lo que es bueno y tiene una serie de cosas que todavía no sabemos lo que es pero a lo largo de combinacional y secuencial vamos a saber que es cada una de estas cajitas ¿de acuerdo? y aquí aparece mi señal CIN que está utilizando esta parte del bloque lógico configurable bueno pues igual que aparece la señal TI si yo pincho otra por ejemplo mi señal de salida S ¿vale? me dice que la señal S utiliza este bloque lógico configurable otro ¿de acuerdo? si miras en el bloque pues el bloque es exactamente igual lo que estoy utilizando es otra parte entonces ¿para qué sirve esto? pues primero voy a intentar hacer un zoom para ver alguna de las conexiones mirad aquí es una conexión un poco más compleja ahí ya ves la matriz de conexiones un poquito mejor es estos son buses de datos para un lado buses de datos para otro y los que están así en azul son los que realmente estamos utilizando y esos llegan a un bloque lógico configurable que hace una serie de cosas pues mira en este caso lo que utiliza es estos rodios ¿para qué se utiliza esto? pues primero veo como realmente se ha implementado en la FPGA y puedo editarlo a mano no hay más tenéis que tener en cuenta que esto es una configuración de cómo están las conexiones por dentro de la FPGA y cómo están configurados los bloques los bloques lógicos esto lo podrían modificar a mano las probabilidades que tenéis vosotros de tratarla si lo modificáis a mano tienden a infinito entonces mi consejo es que esto no lo toquéis esto está muy bien porque tú realmente estás tirando el código ves que sintetiza y dices coño voy a ver qué es lo que tiene la FPGA por dentro y lo que tiene la FPGA por dentro es esto y tú ves los bloques lógicos ves el número de bloques lógicos que utilizas dices ah, pues mira estoy utilizando cuatro bloques lógicos interesante ¿no? bueno hay gente que le interesa mucho ¿vale? entonces una vez que hayáis visto la FPGA vuestras conexiones por dentro y hayáis tocado lo que tengáis que tocar por ejemplo hay mucha gente que sí que le interesa que el tiempo de propagación sea muy pequeño si a ti te hace la síntesis la herramienta de síntesis y entre un bloque lógico y otro hay una línea muy larga o sea a lo mejor entonces sí que te interesa utilizar otro bloque lógico más cercano para que el tiempo de propagación sea menor porque eso es muy interesante para tu diseño estamos hablando de optimización en niveles mucho más altos no lo que les hacemos pero sí que está bien que sepáis que existe una herramienta que en este caso se llama simplemente protecta del hito que os permite ver qué es lo que tiene vuestra síntesis vuestro circuito bueno ¿alguna duda hasta aquí? ¿no? bueno vale 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 bueno y pues yo tengo mi circuito sintetizado y lo siguiente que me queda es generar el pichero de configuración para mi FPCA pues nuevamente pincho y le doy a la forma vale pues ya está de genera y lo último que me faltaría es incluir ese pichero de configuración dentro del ato esta parte la vamos a dejar para el final aunque es la hipnosis cuando veis los leds que se entienden y aplaudís todos y todo eso pero ahora vamos a ir con una parte que hemos dejado un poco abandonada que os he dicho al principio que hay una vista de implementación y hay una vista de simulación y ¿qué pasa con la vista de simulación? bueno la vista de implementación ya he visto todas las cosas que puedo hacer ¿de acuerdo? todo esto obviamente habéis visto que hay algunas cosas que me he saltado hay una cosa que os he enseñado y hay otras cosas que me he saltado me las he saltado simplemente porque creo que no van a ser útiles son ya por ejemplo yo lo que puedo hacer es ver exactamente los consumos en cualquier instante de tiempo dentro de la FPGA hay mucha gente que eso le interesa pero no creo que a vosotros a este modelo os puede interesar pero que sepáis que podéis utilizar todas las herramientas que hay aquí sin ningún problema ¿de acuerdo? bueno pues pincho en la lista de simulación y lo que me aparece nuevamente la FPGA que estoy utilizando la entidad que yo he definido Álvaro y si os fijáis aquí lo único que aparece es un Ishing Simulator y un comprobar la sintaxis de comprobar también no aparece nada si recordáis no sé si todos pero si no lo vais a ver en la próxima clase hay una cosa para lo que es muy útil la simulación que es para probar que funcionalmente funcionalmente vuestro circuito está corriendo es decir vosotros cuando hacéis un circuito lo que hacéis es un módulo y una manera que teníamos de probarlo es decir ese módulo que nosotros hemos diseñado voy a utilizarlo como un componente y ese componente lo que voy a hacer es producir unas entradas tener unas salidas y ver si las salidas son las que tenían que ser para lo que yo quiero que haga comparado con las teniendo en cuenta las entradas que yo le he metido entonces si vosotros queréis probar en casa vuestro módulo lo que tenéis que hacer es hacer un módulo tal cual hemos hecho el de antes y después decís mira voy a simularlo y como lo simulo pues lo simulo utilizando un fichero de titulación de prueba de test entonces lo que tengo que hacer es añadir una nueva fuente y dentro de las opciones que me daba antes hay una cosa que se llama aquí vhdl testvent pues tengo que hacer eso ¿de acuerdo? le doy el nombre pues le doy el nombre test test de álvaro y me pregunta que cuál es mi fuente asociada y aquí estarían listadas todas las fuentes que yo tenga en mi proyecto si yo creo un fichero de prueba y lo que me va a preguntar es ¿qué es lo que quieres probar? ¿qué módulo quieres probar? pues en este caso solo tengo uno pero estaría asociado a cualquiera de las fuentes ¿vale? pues vale quiero probar eso perfecto y lo que me genera nuevamente es una especie de esqueleto ¿vale? me genera un fichero de uut que es de test me genera un esqueleto que nuevamente tiene una cabecera que nuevamente usa la librería y que si os fijáis mi entidad álvaro mi módulo lo que yo he programado lo que yo voy a sintetizar aquí es un componente utiliza dentro de este diseño mi módulo como un componente como un componente que yo quiero probar con unas señales de salida unas señales de entrada y después una serie de cosas por ejemplo aquí lo que me dice es si utiliza reloj ya me da una especie de esqueleto para utilizar un reloj nosotros no vamos a utilizar ningún reloj pues en este caso no lo podemos cargar y después te dice aquí está una parte en la que está el procesado de los estímulos es decir como quiero que yo que se comporten las entradas que le quiero introducir a mi circuito y en este caso lo que espera es final segundos y después te dice bueno espera un periodo yo tengo aquí escrito ya un test que es algo absurdo o sea no tiene mucha cosa yo lo que digo simplemente es aquí es ponen x un 1 voy a intentar hacer un zoom para ver si consigo que lo retrasle en algo ponen x un 1 espera 10 nanosegundos ponen y un 1 espera 20 nanosegundos ponen x un 0 espera 30 nanosegundos ponen c y un 1 y espera 20 nanosegundos yo lo que estoy diciendo es como quiero que varíe las entradas estoy dando el patrón de comportamiento entonces con ese patrón de comportamiento yo lo que vería es como funciona mi circuito y comprobaría si realmente está haciendo lo que yo quiero que haga entonces pues una vez que tengo esto aquí podéis poner obviamente lo que os dé la gana lo que se os ocurra de hecho en las pruebas que vamos a hacer en la práctica que vamos a hacer nosotros os vamos a proporcionar un fichero de esto y os vamos a decir con esto es con lo que vamos a probar vuestro circuito podéis probarlo vosotros en casa y comprobar si realmente funciona bueno pues teniendo en cuenta esto yo puedo comprobar la sintaxis y después puedo simular el modelo de comportamiento y cuando le digo a que simule realmente ¿qué está haciendo? simplemente llamando a un simulador que es este simulador que realmente es este y sim ¿vale? entonces aquí está y sim y aquí lo que aparece es todas mis variables como el fichero de estímulos y lo que es fundamental para vosotros es el tiempo de simulación ¿vale? ¿cuánto queréis que os simule? entonces vosotros lo que le dais a quiero que me simule tanto tiempo por ejemplo aquí está un microsegundo dos segundos cuatro segundos tener en cuenta que la simulación es muy costosa computacionalmente porque si vosotros le decís cuatro segundos esto puede tener una resolución de picosegundos y él va picosegundo a picosegundo comprobando que cómo está en cada una de las entradas y salidas y después quedáis aquí simular todo y ya está ¿tienes lo que pasa? algo he puesto mal me ha dicho que hay un fallo fijaros me dice que hay un identificador que no conoce que es este y efectivamente no lo conoce porque me he cargado antes el reloj y se me ha olvidado quitarlo lo vuelvo a ejecutar ahora parece que sí que le ha gustado y esto es un microsegundo de simulación desde la parte final a la parte inicial si yo hago un zoom menos para ver realmente cuando le he dicho que quiero que mi entrada pase a cero pase a uno cómo se comporta mi circuito pues yo simplemente hago zoom menos y ahí es donde está la parte en la que yo le he dicho cómo cambian mis entradas tened en cuenta que yo simplemente le he dicho una descripción de 10, 20, 30, 20 nanosegundos unos pocos nanosegundos por lo cual después de eso mis entradas no cambian entonces yo aquí tendría que comprobar teniendo en cuenta x, y y c, y teniendo en cuenta que aquí x es 1 y es 1 y c, y es 0 tiene sentido que s sea 0 y c sea 1 aquí donde tenéis que ver cómo se comporta vuestro circuito y si realmente es lo que vosotros queréis hacer ¿puedo? entonces nosotros os vamos a dar el test bench pero podéis generar otro fichero cualquiera de prueba no hay ningún problema generáis ese fichero vosotros lo probáis las veces que queráis y comprobáis si realmente es lo que os tiene que dar y hay dos maneras de comprobarlo una manera de comprobarlo es realmente verlo aquí y viendo cómo se comporta el circuito y la otra manera de comprobarlo es hacerlo directamente en el fichero de test ¿de acuerdo? bueno no voy a explicaros toda la herramienta pero la herramienta tampoco tiene mucha complejidad o sea aquí está toda la parte que me permite hacer una aquí poner marcas de tiempo para poder comprobar cuánto tiempo pasa entre uno y otro y las simulaciones que hay en el área lo que más son lo que más os interesa es esta parte que es la parte de lo que yo quiero simular voy a simular dos microsegundos y le doy a simulación y aquí empieza a correr ¿vale? simplemente salgo de la aplicación y lo que os decía aquí igual que le pongo que espere 100 nanosegundos que x raya uno que espere por 100 nanosegundos lo que puedo obtener es el valor el valor de mis salidas y decirle si mi salida que es s en este instante de tiempo vale 0 y no tenía que valer 0 dime que hay me falta y así utilizaría el a ser que veíamos en clase o que veréis en clase próximamente la condición a ser que yo le digo dime si se produce esto un mensaje de error y de este de este caliente entonces yo ahí le podría decir si mi señal de salida en este momento es 1 y realmente debería ser 0 dime que tengo un problema de funcionamiento en este punto de forma ¿de acuerdo? bueno pues esta es la parte de simulación volvemos a la parte de implementación y lo único que nos quedaría para terminar todo el proceso de diseño sería meterlo dentro de de la FPGA y obviamente comprobar que es mi entonces este pack que os he dicho cuesta 40 dólares pues es algunos a lo mejor lo habéis visto ya simplemente tiene una FPGA y una serie de dispositivos de entradas y salidas para que yo pueda hacer ciertas cosas ciertas cosas ya bastante importantes por ejemplo tiene una VGA es decir yo puedo controlar monitores y hacer cosas de imágenes simplemente con la FPGA después tiene entradas y salidas digitales normales interruptores tiene 4 displays de 7 segmentos y también nos viene con nuestro cable USB es todo lo que necesitamos para configurar la FPGA no necesitamos nada extraño entonces lo que voy a hacer ahora es abrir un nuevo fichero un poquito más grande que lo que está es teniendo en cuenta todo el comportamiento de los interruptores y todo el comportamiento de los displays de 7 segmentos entonces yo abro un nuevo proyecto bueno he hecho como un nuevo proyecto si no un poquito que ya tengo lo tengo aquí este nuevo proyecto este proyecto como veis es un poco más complejo que el circuitillo que hemos hecho nosotros tiene unos cuantos módulos en VHDL ¿vale? tiene unos cuantos módulos y cada uno de esos módulos lo que dice es cómo se comporta cada una de las cosas que están controladas por la FPGA por ejemplo esta parte lo que me dice es este módulo lo que me dice es cómo se comportan los pines de entrada-salida y si os fijáis siempre por muy complejo que sean las cosas tiene la misma estructura que hemos estudiado en clase tiene una entidad que me dice cuáles son las entradas y salidas y tiene una arquitectura que es cómo se comporta ¿vale? por ejemplo aquí aquí me dice hacer una demo para los displays de 7 segmentos y nuevamente me dice cuáles son mis entradas y salidas y cuál es mi arquitectura lo que dice es nuevamente igual hay una serie de ficheros en 9HDR y después hay un fichero de restricciones de usuario y en ese fichero de restricciones de usuario lo que me dice es todas mis entradas y mis salidas a qué están asociadas aquí sí que es fundamental el fichero de restricciones de usuario ¿por qué? porque si yo lo que quiero es citar un led de 7 segmentos yo sé que tengo que poner un 1 en un pin determinado de la FPGA y no en otro pues eso se lo digo a través de esto normalmente ¿cómo se lo puedo decir? o se lo puedo decir así o se lo puedo decir desplazando pinchando y arrastrando la herramienta del plan HEAD que hemos visto antes entonces bueno tenemos esto y podemos hacer exactamente todo lo que hacíamos antes de hecho le voy a dar para que vuelva a generar todo fijaos eso empieza a funcionar y genera todo entonces yo tengo mi FPGA la conecto a USB la alimentación también a toma del USB en este caso no sé si la gente de tengo mi FPGA y aparentemente hay un LED en el que me dice que eso está alimentado y poco más poco más porque ahora la FPGA no tiene nada no está configurada ahora mismo esto no hace nada absolutamente tengo que configurarle decirle que quiero que haga todas estas cosas ¿vale? entonces para configurarlo yo lo que voy a hacer es configurar darle a configurar la tarjeta ¿vale? y nuevamente esto lo que hace es llamar a una herramienta que es la herramienta de configuración que en este caso se llama Impact ¿vale? esa herramienta lo que me hace es coger un fichero de configuración de la FPGA que yo he estado sintetizando y meter meterla dentro de la FPGA entonces esta la configuración es muy sencilla de hecho tiene un wizard que me va a permitir hacerlo mucho más rápido cuando yo abro el wizard lo que me dice es configura el dispositivo utilizando el JTAG este es en la interfaz que tiene la FPGA para configuración o simplemente preparar distintos ficheros de configuración le doy ok y se ha conectado a la FPGA y me ha dicho lo que él ha detectado de la FPGA y si os fijáis él lo que ha detectado aquí es que hay una FPGA ahí que es esta XDE3S100E y conectada a la FPGA hay una pequeña memoria flash y esto ¿por qué es? esto lo voy a explicar porque creo que no lo hemos explicado y es porque la FPGA ¿cómo funciona? cuando yo enchufo la FPGA cuando le doy alimentación a la FPGA la FPGA a través de 3 pines comprueba de dónde se tiene que configurar y las posibilidades son dos es te configuras desde una flash o desde una ROM que tienes en la propia placa o te quedas esperando a que yo a través de JOTATAC de USB te dé la configuración y esos pines están aquí en la placa simplemente es un puente en el que yo le digo quiero que sea que la configuración la tomes de la memoria interna o quiero que te quedes esperando a la configuración que yo te mando ¿vale? y si os fijáis él me ha dicho yo he detectado esto en la placa y dice ¿quieres continuar asignando un fichero de configuración? y yo le digo sí quiero asignarlo entonces lo que me dice es pues asigna el nuevo fichero de configuración los ficheros de configuración tienen la expresión .bit B I T pues nada voy a asignarle el fichero de configuración que en este caso está aquí 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 ¿vale? y me dice este dispositivo tiene tiene al lado una memoria flash ¿quieres programar también la memoria flash? en este caso no quiero programar ¿vale? me dice que este es el dispositivo en el que yo puedo programar le digo ok perfecto y ahora si sobre el dispositivo doy al botón derecho me aparece una opción que es programar y ahí es cuando estoy cogiendo el punto bit pasándoselo a la FPGA para que se configure y entonces le doy a programar me dice que la programación se ha hecho y esto ya empieza a hacer cosas ¿vale? en este caso ¿qué es lo que hago? pues simplemente por un lado he hecho una aplicación que lo que me permite es que haya un contador funcionando y después cada uno de estos interruptores está asociado a un LED ¿vale? y cuando le doy creo que era el segundo se para el contador una aplicación espectacular como esta pero bueno era simplemente para ¿qué es lo que pasa si yo ahora mismo quito la alimentación de la FPGA y la vuelvo a enchufar? ¿veré el contador o no veré el contador? buenos días despiérdense tengo la FPGA configurada quito la alimentación la vuelvo a poner y estará la FPGA configurada ¿no? ¿sí? ¿ah, no cuesta? quito la alimentación ¿a cómo? ¿está pasando? lo corre no está configurada ¿por qué? por lo que os he dicho antes cuando enciendo la alimentación de la FPGA le digo que o bien se configure de una memoria que le tiene en la placa o bien espere a que la configure yo de la FPGA en este caso y en este caso tengo y Jumper que le digo no, configurate desde el FPGA y no he configurado nada con lo cual no puede funcionar no tiene nada de configuración si yo vuelvo a hacer lo mismo y vuelvo a programar ah, bueno el problema es que tiene que identificar de nuevo el voy a salir nunca hagáis esto en caliente que está feo quitar la alimentación en caliente configuro el dispositivo la riza selecciono programo y vuelvo a flipar ¿vale? la otra opción que tengo es esto el punto bit en vez de meterlo en la FPGA lo que hago es grabarlo en la memoria y grabarlo en la memoria lo hago exactamente igual lo hago poniendo botón derecho sobre la memoria y dándole a programar tarda más ¿por qué tarda más? porque para programar la memoria tiene que pasar a través de la FPGA entonces yo he programado la memoria con exactamente el mismo programa para que veáis que eso funciona porque tarda a lo mejor dos o tres minutitos ¿de acuerdo? entonces yo lo que puedo hacer es quitar esto que está funcionando como veis mucho problema quito esto quito la alimentación y yo le digo que en vez de esperar al fichero de configuración se configure directamente de la memoria interna que tiene ¿de acuerdo? y si no me lo cargaba haciendo bruto pues ahora sí él ha cogido la configuración de la memoria y eso funciona y eso puedo hacerlo tantas veces como yo quiera porque está cogiendo la configuración de la memoria y tiene grabado el fichero de configuración que yo tengo ¿vale? si hago exactamente lo mismo y le digo que no que lo que tiene que es esperar la configuración de mi PC se queda esperando la configuración ¿de acuerdo? bueno vamos a poner el apreciamiento pues con esta parte o la parte del del impact lo que yo conseguiría es poder meter todo el código todos los códigos generados en cualquier placa no solo en esta placa es en cualquier placa donde a mi me dé la gana termino me dice que si quiero salvar esta configuración nuevamente con un nombre original y ahora quedaría una tercera herramienta que esta sí que es una herramienta pro que no quiero que la utilicéis pero la voy a decir que es lo que se llama chip scope ¿vale? que es la última ¿qué hace el chip scope? pues lo que te permite es comprobar cómo funciona tu dispositivo comunicándose en tiempo real con el dispositivo en este caso a través del cable USB esto ya es para simplemente os lo quiero enseñar porque recordáis que había dos tipos de simulaciones que hacíamos uno era la simulación funcional y el otro era la simulación temporal y la simulación temporal decíamos la única manera de poder conseguirlo es cuando ya está sintetizado en la FPGA bueno pues este es el dispositivo esta es la aplicación que me permite hacer una simulación temporal ¿de acuerdo? simplemente pues yo le diría una serie de preferencias en los que él se va conectando poco a poco con mi FPGA y puedo volcar cómo está mi FPGA en todo esto para cuarto cuando ya estéis calzados de electrónica bueno y por mi parte creo que hasta aquí todo lo que os quería contar reviso un poco todo o sea lo primero que tenéis que hacer es descargaros el ISE después generar la licencia grabar la licencia en vuestro PC asociarle a ese fichero el entorno y después hacer todo el proceso de desarrollo que hemos visto hasta al menos la simulación si alguno quiere adquirir una de estas tarjetas en cualquier sitio en SINIS o en cualquier de sus distribuidores y quiere incluirla en la FPGA pues perfecto puede hacer un montón de cosas ¿de acuerdo? pues ahora espero que haya 20 millones de preguntas puesto turno ¿preguntas? no me creo que os hayáis encargado ¿algunna duda? ¿ustedes ninguna duda? espera tengo una duda desde el otro era por si había alguna pregunta que la repitieran alto porque vosotros no lo tenéis visto simplemente sí tengo una pregunta ¿hay ordenadores en la escuela principalmente? hay ordenadores en la escuela en... o sea ¿no es? estos ordenadores no tienen ningún requisito o sea para instalar esto lo único que tiene que tener instalado es un Windows con Windows si la pregunta es ¿hay ahora mismo ordenadores instalados con esto? no no hay al mismo ordenadores ahora si alguien lo necesita decídnoslo porque podemos habilitar unos cuantos ordenadores en el laboratorio para que vosotros trabajéis con... tenéis que hacer las prácticas por lo cual es obligatorio si alguno lo tiene PC y quiere que le instalemos algún... que le habilitemos algún PC para ello nos lo decís ¿más preguntas? sí tenemos otra pregunta si queremos otra pregunta ¿podemos ir a la tutoría? ¿o cómo es? me preguntan cada vez que si tienen alguna duda durante el ejercicio que si podemos que si pueden ir a la tutoría hay dos personas que van a estar exclusivamente encargadas de atenderos en la parte de la evolución de las prácticas dos personas que os vamos a presentar cuando os demos la... eh... os demos el enunciado de la práctica y por supuesto que podéis ir a la tutoría podéis preguntar por correo electrónico podéis eh... hacer lo que los que necesitéis señales ¿más preguntas? pues ahora le hago yo una pregunta que quiero que seáis totalmente sinceros ¿a quién le ha parecido útil? a priori ya veremos a posteriori a priori en este tutorial ¿qué? 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 ¿qué?